Listo. Bienvenidos a la nueva plataforma de aquí en adelante. Si es que no hay ningún imprevisto, vamos a llevar las clases por este medio vía Zoom que nos va a permitir interactuar, ¿no? Y ya no va a ser simplemente el envío de videos, sino que ustedes van a poder comunicarse conmigo durante la clase. Si alguien no entendió, me puedo hacer una pregunta. Ya les dije, me la pueden escribir en el chat sin ningún problema. Y yo voy a estar leyendo. Si por alguna razón no llego a visualizarla, cualquiera me avisa, no hay ningún problema de que necesito revisar el chat para ver las preguntas. Ahora, en el caso del día de hoy, vamos a iniciar con la clase del curso de comunicación, pero específicamente del área de gramática. Voy a empezar transmitiendo las diapositivas, para lo cual también necesito orden. Ustedes tienen la opción de utilizar una pizarra. Necesito que mantengan el orden y no la estén utilizando si no es necesario. Porque van a interrumpir la sesión de clase y van a fomentar el desorden. Si alguien necesita que yo la active el micrófono, también me avisa. Ahora voy a empezar ya explicando el tema. Antes de empezar yo a explicarle las nociones lingüísticas fundamentales, que son básicamente todos esos términos que ustedes necesitan conocer para entender los temas que van a ver de aquí en adelante en este curso, que es gramática, exactamente comunicación. Ahora, ¿la gramática qué es? La gramática es un estudio, es una ciencia. Ahora, ¿qué se encarga de estudiar? Muy bien, Sebastián Jacinto. Sí, es parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras. Ahora, sí, eso es parte de su estudio. Muchas gracias. Sí, es parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, pero no solamente estudia la estructura de las palabras, sino que también estudia las reglas, los principios que gobiernan el uso de las lenguas. Vamos a ver más adelante ya a qué se refieren, gracias Blanca, si es una parte de la lingüística. Vamos a ver más adelante que las lenguas en sí son los idiomas, los diversos idiomas que existen en cada territorio alrededor del mundo. Eso, de eso también se encarga estudiar la gramática, de estudiar los principios y las reglas que gobiernan el uso de las lenguas. También estudian la organización de las palabras dentro de las oraciones, cómo deben ir ordenadas para que tenga una lógica, tenga coherencia y así formar una oración y finalmente formar un párrafo. Ahora, otra definición que también podemos encontrar comúnmente, no es una ciencia que estudia los componentes de la lengua y sus combinaciones. Que ya va más o menos resumiendo la primera definición que le estoy dando. Y finalmente también, como ya lo había dicho su compañero Jacinto, estudia la estructura de las palabras y sus accidentes gramaticales, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Ahora vamos entrando a lo que son las nociones lingüísticas fundamentales. El lenguaje es una capacidad del ser humano que posee para comunicarse, para expresar un mensaje, para expresar ideas, para expresar sentimientos, para expresar algún mandato. Entonces, este lenguaje es estudiado principalmente por tres temas. En este caso tenemos en primer lugar la semiología, que se encarga de estudiar el sistema de signos. Por eso lo define como todo ese sistema de signos que va a posibilitar la comunicación. Se da como una interacción entre dos y más personas. Ahora, más adelante vamos a ver qué significa signos. Y cómo estos pueden ser utilizados dentro del lenguaje. Ahora, en segundo lugar tenemos la lingüística. La lingüística estudia básicamente la estructura y evolución del lenguaje, del lenguaje humano. Entonces, lo definen como una facultad humana, como una capacidad que posee el ser humano para interactuar y expresarse. Este se manifiesta en una lengua natural o la que también conocemos como lengua materna. Finalmente tenemos el tercer estudio, que es la pragmática. La pragmática estudia el lenguaje, pero en una relación de los usuarios, ¿no? Y cómo ésta se define según las circunstancias de la comunicación, según el contexto, según la realidad. Entonces, define al lenguaje como una actividad humana que sirve para interactuar en sociedad. Cómo es que éste sirve como un instrumento para que el ser humano se comunique con los demás, se comunique en un grupo, se comunique en una comunidad. Ahora, el lenguaje posee sus características. Tenemos en primer lugar verbal, segundo heteróclito, tercero doble articulación, cuarto la linealidad y cinco la convencionalidad. ¿Por qué decimos que el lenguaje es verbal? Porque está constituido por palabras, por palabras que pueden transmitirse, ya sea de forma oral o también de forma escrita. Pero nosotros vamos a principalmente estudiarla de forma oral, ¿ok? Este, se le dice verbal, ¿no? Porque está constituido por palabras. Estas se pueden transmitir, ¿no? Pueden formar todo un mensaje el cual puede ser transmitido por el emisor, ¿no? Lo cual ya lo convierte en un lenguaje. Ahora, heteróclito. Heteróclito porque cada lengua que forma parte del lenguaje, ya vamos a ver lo que significa lengua. Cada lengua que forma parte del lenguaje tiene su propia forma, sus propias características. Las lenguas son los idiomas. Chicos, sí, deben ir copiando, ya les dije. A ver, repetimos, ¿ya? Características del lenguaje. Tenemos en primer lugar verbal, ¿no? Porque todo este lenguaje es un sistema que está constituido principalmente por palabras que van a permitir la comunicación. ¿Ok? Es un sistema que está constituido por palabras que pueden transmitir un mensaje. Ayudan al ser humano a comunicarse en su entorno, a desenvolverse en su comunidad. Ahora, en segundo lugar, tenemos heteróclito. Vamos a ver más adelante, ¿no? Que el lenguaje está constituido por una variedad de lenguas, ¿ya? Y estas lenguas que forman parte del lenguaje tienen su propia forma, tienen sus propias reglas. ¿Ok? Heteróclito, que no sigue una base general, sino que cada uno tiene su propia forma. Ahora, tenemos la doble articulación. ¿Por qué? Porque se compone de morfemas y de fonemas. Los morfemas son las unidades mínimas que poseen las palabras, pero que tienen significado. Por ejemplo, tenemos la palabra gato que hemos utilizado anteriormente. Los morfemas de la palabra gato son desde la G, la A y la T. Muy bien, Madison te voy haciendo la A. Sí, es desde la G, la A a la T. Bien, G, A, T. Ustedes cuando se hacen la palabra gato, ya se van imaginando, ¿no? De que van a hablar de un animal que tiene cuatro patitas. No, ahora, para complementar este morfema inicial, al cual vamos a llamarle eczema o raíz, viene un segundo morfema. Que en este caso, perdón, puede ser la O o puede ser la A. Este morfema va a definir a qué género pertenece. Si pertenece al género masculino, se utiliza el morfema O. O si pertenece al género femenino, se utiliza el morfema A. Son los morfemas, son las unidades mínimas que contiene una palabra para formarla y complementarla, para tener un significado completo. En este caso, les voy explicando que tenemos la palabra gato. Gat es un morfema desde la G hasta la T. O es otro morfema que le da el significado, ¿no? De, en este caso, género masculino. Ahora, doble articulación, decíamos. Aparte de contener los morfemas, ahora, en el caso, aparte de contener morfemas, también tiene los fonemas. Los fonemas son el mínimo sonido que componen una palabra. Ya puede ser vocálico. Sí, un momento, estamos en la doble articulación. A ver, los fonemas son el mínimo sonido que contiene una palabra, que va a formar una palabra. Ese sí es el mínimo. Bueno, puede ser un sonido consonántico o un sonido vocálico. Seguimos explicando la palabra gato. En la palabra gato, ¿cuántos fonemas hay? ¿Alguien puede contestar cuántos fonemas hay? Dos. ¿Seguro todos de acuerdo con que hay dos fonemas son los sonidos mínimos? Puede ser consonántico o puede ser vocálico. En la palabra gato, ¿cuántos hay? No, no, entonces aún no lo han comprendido. No son dos. Muy bien, Jefferson, son cuatro. Tiene cuatro sonidos. Tiene dos consonánticos y dos vocálicos. La palabra gato, en primer lugar, tiene el fonema G. En segundo lugar, tiene el fonema A. En tercer lugar, tiene el fonema T. Y en cuarto lugar, ya grito. Listo, les decía. La palabra gato tiene el fonema G, el fonema A, el fonema T y el fonema O. En este caso, tanto la G como la T son fonemas con sonido consonántico. Y la vocal A y la vocal O, o los fonemas A y los fonemas O, son fonemas con sonido vocal. Eso en cuanto a la doble articulación. Doble articulación porque tiene fonemas, o cada palabra, ¿no? Del lenguaje está compuesto por morfemas y por fonemas. Ya les expliqué cuál es la definición de cada uno de ellos. En cuarto lugar, tenemos la linealidad. La linealidad se da en cuanto a la secuencia sonora que va a seguir cada palabra al momento de ser expresada. Se desenvuelve linealmente en el tiempo. No es que yo voy a hablar entrecortado cada palabra, ¿no? Para decirlo en un momento y en otro. Si yo estoy expresando en este momento un mensaje, todo está llegando o todo está saliendo de forma lineal y viajan, ¿no? Según las ondas sonoras, ¿ok? Es en cuanto a la linealidad porque sale como una sola secuencia. Viaja por las ondas sonoras. Esta, por ejemplo, ¿no? En este caso llega al micrófono. El micrófono lo envía a sus audífonos y puede llegar de forma lineal. Sale y se expresa de forma lineal. Ahora, finalmente tenemos la convencionalidad. La convencionalidad se refiere a que las personas van a utilizar este lenguaje, ya sean los dos elementos que los componen, según el contexto en el que se desenvuelve. Y este tiene mucho que ver con el lenguaje y con el habla, que son los dos términos o son los dos, las dos nociones lingüísticas que vamos a ir viendo más adelante. La convencionalidad refiere a cómo este lenguaje va a ser utilizado según la realidad de cada persona. O sea, por ejemplo, de cada uno de ustedes, ¿cómo es que ustedes van a utilizar el lenguaje? Ahora tenemos las funciones del lenguaje, son seis. Ahora vamos a retroceder un poco para explicarle lo que necesita en este caso su compañero López. A ver, chicos, en el caso de lo que es, estábamos viendo lo que son las características del lenguaje. Bueno, en primer lugar. Sí, un momento, chicos. Vamos a, voy a explicarle una parte que me ha preguntado su compañero López y continuamos con lo que son las diapositivas y la sesión de clave. Cuando nosotros explicábamos lo que son las características del lenguaje, teníamos cinco características. En primer lugar, tenemos la característica verbal. ¿A qué se refiere? A que el lenguaje está constituido por una serie de palabras. Estas palabras las utilizamos para transmitir un mensaje. A eso se refiere verbal, que tiene uso de un signo que en este caso son las palabras, que son las vocales, las consonantes. La característica verbal, que se puede expresar, ¿no? Mediante, ya les dije, no, palabra. Ya sabes que estas palabras, ¿no? Va complementada también con lo que es la doble articulación. Estas palabras se componen tanto de morfemas como de fonemas. La característica verbal se complementa muy bien con lo que es la doble articulación. Cada palabra se compone de los fonemas y de los morfemas. Ahora, antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Quiero saber si López, ¿te quedó claro esa parte? Sí, hijo, básicamente, no verbal, que se refiere a que para comunicar algo, no en este caso, no, para utilizar el lenguaje, sí, se utilizan las palabras. Las palabras se componen tanto de morfemas como de fonemas, por eso esta característica se complementa con lo que es la característica de doble articulación. Ahora, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda con las características del lenguaje? ¿No? ¿Nadie más? ¿No? Listo, ahora vamos a seguir compartiendo la diapositiva. Las características son cinco, guionfranco, son cinco. Tenemos en primer lugar verbal, tenemos la característica que es el lenguaje heteróplito, el lenguaje posee doble articulación, el lenguaje tiene linealidad y finalmente también se caracteriza por la convencionalidad. Ahora, lo que tú me estás preguntando, que es referente o informativo, es en cuanto a las funciones del lenguaje. El lenguaje posee una serie de funciones, en este caso son seis. Voy a pasar a la diapositiva para explicarles en este momento a lo que me estoy refiriendo. Ahora, a ver, ¿a qué se refieren sí con funciones del lenguaje? Cuando nosotros queremos, ¿no? Ya sabemos que el lenguaje es la capacidad del ser humano que tiene o que posee, que utiliza, para expresar algo. Cuando nosotros queremos expresar algo, como yo en este momento quiero expresar, que quiero decir, que quiero emitirles esta información, tengo un objetivo, tengo una intención. Todas estas intenciones se van clasificando en esta serie de funciones del lenguaje. Yo tengo un objetivo. Para yo estar aquí hablando en este momento frente a este monitor, tengo un objetivo. Este objetivo se complementa con una función del lenguaje. Aquí el lenguaje que yo estoy utilizando, esta capacidad que yo estoy utilizando, se está complementando de una de sus funciones. En este caso, tenemos seis. En primer lugar, la referencial. En segundo lugar, la emotiva. En tercer lugar, la conativa. Cuarto, fática. Cinco, poética. Y seis, metalingüística. En cuanto a la referencial, que es la función del lenguaje que yo estoy utilizando, es, tenemos el ejemplo. La plata es buena conductora de la electricidad. ¿Qué función estoy utilizando en este caso? La función de... La función de informar. Yo estoy utilizando el lenguaje para informar. Ese es mi objetivo. Ese es el objetivo de esta función. Ya, informar, comunicar, dar a conocer una información, un concepto, tal vez, en este caso, que yo estoy dando a conocer los conceptos básicos de la gramática. Ahora, en segundo lugar, tenemos la función emotiva. El objetivo que va a cumplir, en este caso, el lenguaje, va a ser expresar emociones, expresar sentimientos que posee el emisor. En este caso, el ejemplo tenemos, ¿no? ¿Qué susto? ¿Qué emoción o qué sentimiento intenta expresar aquí el emisor? Muy bien, gracias, Leonardo. Exacto. Intenta expresar miedo, intenta expresar temor. Esa emoción en la que está intentando transmitir, en este caso, ¿no? El hablante. Ahora, en tercer lugar, Gracias, Leonardo, muy bien. En tercer lugar, claro, susto, miedo. En tercer lugar, tenemos la conativa. El ejemplo dice, ¿no? Cuelga tu mochila. O yo, en este caso, si les abrieran los micrófonos. Les doy una indicación. Silencio. ¿Qué es la, cuál es la función que va a cumplir en este lenguaje? Allí mismo en la diapositiva está. Muy bien, Sebastián, Gianfranco. Micri, López. Exacto. Quiere dar una orden. Esta acción o esta función del lenguaje recae, no tanto en el hablante, sino en el que lo está escuchando, en el receptor. Esta función del lenguaje recae más, ya, en la actitud del receptor, porque le están dando una orden. Él está recibiendo cierta información que lo va a llevar a realizar una acción, que lo va a llevar a realizar algo. Recae más sobre lo que es el receptor. En cuarto lugar, tenemos la función fática. Muy bien, chicos. Muy bien. Tenemos la función fática. Tenemos el ejemplo, ¿no? Alumnos, ¿tienen alguna pregunta? Como yo lo hago en este caso, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, me informa, me avisa y yo les voy a explicar. Les digo, alumnos, ¿tienen alguna pregunta? O también tenemos el segundo ejemplo, hola. Ya, la que suba más cerca, sí, es Andrea. Trata de aclarar dudas, pero ¿para qué? Para abrir, cerrar o continuar una conversación. Muy bien, Andrea, te acercaste un poco más. Sirve para abrir, cerrar o mantener una comunicación, una conversación. En este caso, gracias, Daniel. En este caso, la función que está cumpliendo el lenguaje es que se debe mantener. Pero también la puedes abrir, como es en el caso del ejemplo, hola. Si yo les digo hola, ¿qué estoy haciendo? ¿Cerrando ya la conversación? Si yo les digo la palabra hola, ¿estoy cerrando la conversación? No, la estoy abierta, la estoy iniciando. Estoy iniciando una conversación, como en este caso, yo me presenté. Dije, buenos días, chicos, ¿no? Soy muy bien abriendo una conversación. Yo les digo, buenos días, chicos, vamos a iniciar con la clase. Siempre, ¿no? Los saludos, en este caso, son utilizados con la función patica. Ahora, si yo les digo chao, también es para cerrar una información. También entra en los ejemplos de la función patica. Claro, o sea, refiere a con cualquier persona, en cualquier contexto, en cualquier momento. Si ustedes están iniciando, si ustedes están manteniendo una conversación, están utilizando la función patica. Puede ser en cualquier contexto. A diferencia, ¿no?, de lo que vamos a ver en la quinta función. La quinta función es, tenemos la función poética. El ejemplo dice, ¿no?, la primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. ¿Qué se intenta hacer aquí con el mensaje? ¿Qué se intenta hacer aquí con el mensaje? Claro, Flor, se busca que el mensaje tenga belleza. También, no se puede confundir un poco con expresar emociones, pero la diferencia aquí va a ser que principalmente este tipo de función se va a utilizar en la literatura, en el ámbito literario. No, claro que se busca embellecer el mensaje. Recae más en lo que es el mensaje. Se envió un mensaje, pero con constante búsqueda de belleza. Es utilizado en el lenguaje literario. Gracias, Madison. Sí, las mariposas han llegado sin haberlo pensado. Claro, entra como ejemplo de la función poética. Gracias. Muy bien, Madison. Ahora tenemos como sexta función la metalingüística. En el caso de la función metalingüística, tenemos... Sí, López, intenta explicar o aclarar un significado, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. O caso significa puesta de sol. Intenta aclarar aspectos referidos a la propia lengua. O sea, si yo utilizo un término que ustedes no están comprendiendo en el momento que yo estoy dictando mi clase, ¿no? Y hago una pausa, lo aclaro, como es lo que estoy haciendo con ayuda de chat en este caso, que ustedes... Claro, aclarar dudas. Andrea, muy bien, Andrea Tarano. ¿No? ¿Sirve para aclarar dudas? Claro, se utiliza... Esta función se utiliza mucho en lo que es una clase de gramática. Muy bien, Flor. Exacto, Sebastian. Algo que ustedes no entienden, yo lo puedo explicar. Yo lo puedo aclarar en este momento. Y estoy haciendo uso de la función metalingüística. Aclara las preguntas y te voy a entender bien. Muy bien, Blanca. Sí, exactamente. Es para aclarar, para explicar algo que, por ejemplo, el receptor no lo ha entendido o no lo vaya a comprender. Yo lo explico, lo aclaro, le doy su significado para que la conversación o para que la información sea entendida por todos. Ahora, utilizando la función fática, quiero saber si alguien hasta aquí tiene alguna duda, alguna pregunta para yo seguir con mi sesión de clase. Exacto, Blanca. No, claro. La función metalingüística trata de explicarnos, de hacer que la palabra sea más fácil para que ustedes la entiendan. Sí, muy bien. Es exactamente así. Perfecto, lo hemos entendido muy bien. Ahora, les dice, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la puedo hacer saber. ¿O puedo seguir avanzando con mi sesión? Sí, ahí yo sí, exactamente. La función poética se utiliza... Sí, la función poética se utiliza para embellecer el mensaje. No, a ver, en el caso de la mente lingüística, no es que yo aclare en sí una pregunta, sino más son términos... Ustedes utilizan para darme a conocer alguna duda o una pregunta. Pero en sí son términos. Por ejemplo, en este caso, acaso significa la puesta de sesión. No es que yo les diga una pregunta para que ustedes la puedan aclarar, sino que para conocer qué es lo que yo debo aclarar. Ustedes me hacen una pregunta. Exacto, Mike, es para aclarar el significado de una palabra. Términos que no entienden, yo los exacto, Sebastián, si yo los aclaro. Ahora me están preguntando si podía repetir la emotiva. La emotiva, tu mismo nombre lo dice. La emotiva expresa o lo que busca el emisor es expresar sentimientos, expresar emociones. Tenemos el ejemplo de qué susto... Mateo, tú te tenías la duda. ¿Qué sentimientos crees que está intentando expresar el emisor? Claro, intenta expresar miedo, sí. Muy bien. Pero no solamente vamos a expresar sentimientos de miedo en este caso, sino que pueden ser de tristeza, de felicidad. Todos esos sentimientos y todos esos cambios de emociones que tenemos nosotros, tal vez en el día las vamos a ir expresando. Estamos utilizando la función emotiva. Muy bien, López, puedo expresar... Bueno, en este caso este ejemplo expresa temor, tristeza, angustia. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna otra duda? Bien, López, ¿verdad? No, no es que sea un sinónimo, es más un significado, pero también se puede utilizar un sinónimo para que ustedes entiendan la palabra. La función metalingüística sirve para explicar o aclarar algún término o idea que el receptor no haya entendido. En este caso yo estoy utilizando la función metalingüística. Cada duda que se les presente durante la emisión de la clase, yo se las voy aclarando, yo se las voy explicando. En este caso estoy utilizando la función metalingüística. ¿Para qué sirve para explicar y aclarar algo? Algo que el emisor no entienda. Aisha, sirve para explicar, sirve para yo darles un significado más simple para que ustedes entiendan. Ahora, ¿puedo seguir con la sesión o alguno tiene alguna otra pregunta? Ya listo, Frank. A ver, por ejemplo, en este caso que les estoy aclarando todas sus preguntas, todas sus dudas, es precisamente lo que estoy haciendo ahora. Te estoy dando un ejemplo para yo explicarte algo. La metalingüística sirve para dejar el mensaje mucho más claro, para dejar el mensaje que se comprenda, que se entienda por todos. No solo que el emisor sabe su significado y ya, simplemente va a quedar allí. No, no puede quedarse solo en lo referencial, no puede quedarse solo en informar, sino que el mensaje debe ser entendido, debe ser comprendido, asimilado, aprendido por todos. Para eso se utiliza la función metalingüística, para que todos en el entorno del emisor comprendan lo que él está diciendo. En este caso, yo estoy haciendo uso de la función metalingüística porque estoy buscando que todos ustedes comprendan, que todos ustedes entiendan cada información, cada término que yo estoy utilizando durante la sesión de clase. Lo que estoy haciendo en este momento es un claro ejemplo de la función metalingüística. La búsqueda de que todo se comprenda, de que todos ustedes lo entiendan. Ahora, tenemos el ejemplo acá. Por ejemplo, si yo utilizo en una oración, el ocaso es hermoso. Ahora, si yo hablo con un niño, por ejemplo, de seis años, y le digo, mira, el ocaso es hermoso. Él no me va a entender todo el mensaje porque mayormente los niños de esa edad no entienden lo que significa la palabra ocaso. Voy a ver tal vez su cara de duda, su cara de asombro, o él mismo me va a preguntar, ¿pero qué significa ocaso? Ya yo le explico. Uso la función metalingüística. Ocaso significa puesta de sol. ¿Qué se busca con la función metalingüística? Muy bien, Sebastián. Que todos entiendan, que todos comprendan para que, en este caso, ninguno se quede atrás, ninguno se quede estancado en la información. Gracias, Sebastián, por complementar lo que estaba diciendo. Ahora, ¿hasta aquí alguna otra duda? Claro, en este caso sí es como dar una respuesta, ¿no?, a alguna duda que podría tener el receptor. Claro, Flor, es para que el receptor comprenda, el receptor entienda, para que en el papel que ustedes están cumpliendo durante mi sesión de clase, ¿no?, se dé en su totalidad, vamos a utilizar la función metalingüística. Ahora, López me dice que no, alguien más tiene cifras, es como darle una respuesta. ¿Aguien más tiene alguna duda? Para que todos entiendan muy bien. ¿Hay alguna duda? Mateo, ¿qué es eso? ¿No, mis? Bien, listo. Vamos avanzando. Ahora, es en cuanto a la función del lenguaje. Ahora, durante la explicación de la clase, yo utilizaba el término lengua. Por ejemplo, lo que era la característica, ¿no?, de heteróclito, les decía, ¿no? El lenguaje es heteróclito porque cada lengua que forma parte del lenguaje tiene su forma, tiene sus propias normas, ya sea para escribir o para expresarse. Entonces, en sí, ¿qué es la lengua? Según Ferdinand de Sussure, que es el padre de la lingüística moderna, es uno de los grandes estudiosos de todo lo que es la lingüística. Dentro de la lingüística, una ramita de la lingüística es la gramática. Por eso también comprende los estudios, ¿no?, de lo que son el lenguaje. Ahora, dice que el lenguaje, dentro del lenguaje, hay dos partes que son opuestas, pero que se complementan a la vez. ¿Cuáles son estos dos partes? Tenemos la lengua, en primer lugar, y en segundo lugar, el habla. Ahora, ¿qué es la lengua? La lengua es, o se define, como un sistema de signos. Ya, es un código social al cual también se le llama... Claro, muy bien, se le denomina dicotomía de lenguaje, claro, porque son dos partes que pertenecen a una sola, que es el lenguaje. Son dos, la lengua y la dicotomía se refiere a estas dos partes que pertenecen a uno solo, que es el lenguaje. Lo definen, lo complementan, se complementan entre sí y forman el lenguaje. Por eso se le llama dicotomía. Ahora, la lengua es el sistema de signos al cual también se le denomina idioma. Ahora, en sí, el lenguaje es ese código social que comparte toda una comunidad en un territorio definido. Por ejemplo, en Perú, ¿cuál es la lengua? ¿Cuál es la lengua de Perú? Muy bien, claro, es el español. Nuestra lengua materna, en este caso, a partir de que los españoles nos conquistaron, nuestra lengua materna es el español. Ahora, López, López dice algo muy cierto, ¿no? Antes, la lengua materna, en el caso, o en la mayoría del territorio peruano, era el Tético. Pero nosotros, nuestra lengua materna, nosotros nacemos desenvolviéndonos en un entorno donde la lengua principal que se utiliza es el español. Ya no es el quechua. Incluso nosotros no sabemos el idioma quechua, que es el idioma de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, no en el antiguo Perú. Nosotros utilizamos específicamente como lengua materna el español. Específicamente, ahí se aclare el español latino. Existen en el Perú diversas lenguas y esa va a ser una de las tareas que les voy a dejar. Existen diversas lenguas, sí en el Perú, pero esa información ustedes me la van a dar o me la van a explicar la siguiente clase. Exacto, muy bien, Flor. Anteriormente, el quechua, ¿no? En nuestros ancestros, la lengua materna era el quechua, pero ahora, con las circunstancias, la llegada de los españoles, la conquista, se convirtió en nuestra lengua materna en español. Ahora, en la lengua, a pesar de que se da o depende, el idioma depende del territorio en el que te desenvuelva, tiene cinco características generales. En primer lugar, tenemos que la característica es, una de las características de la lengua, perdón, social, segundo, que es virtual, tres, duradera, cuarta, homogénea y cinco, aprendida. A ver, antes de avanzar con las características, ¿alguien tiene alguna duda? No, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, no, vamos a explicar acá una parte en la que se quedó este, un rato, alguien me preguntó, a ver, Sebastián Jacinto, me pregunta si lengua y lenguaje es lo mismo o no. La lengua y el lenguaje no es lo mismo. El lenguaje es el sistema general. Dentro de este sistema general, se desprenden dos partes, que van a componer al lenguaje. En primer lugar, tenemos la lengua, que es el idioma, y el habla, que es la forma personal que nosotros le damos al lenguaje. Ah, perdón, a la lengua. La lengua es el idioma. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse. No se vayan a confundir. No es lo mismo. Dentro del lenguaje, o el lenguaje está compuesto, Sí, lengua y habla es diferente. El lenguaje está compuesto tanto por lengua, como por el habla. No se vayan a confundir. No es lo mismo el lenguaje. El lenguaje es la capacidad del ser humano para comunicarse. La lengua es el idioma. Es este sistema de signos que utiliza toda una comunidad para expresarse, para comunicarse entre sí. No vayan a confundir estos términos. Por eso se le está dando la explicación de cada noción lingüística, ¿no? Para tener en cuenta y no se confundan. ¿Hasta allí hay alguna duda? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ninguna duda más? Para iniciar con lo que es características, necesito que se entienda que lengua y lenguaje no es lo mismo. ¿Ok? Bien. Gracias, Farid. Sí, es eso. La lengua es el idioma. El lenguaje es lo que sirve para transmitir un mensaje. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para transmitir un mensaje. Ahora sí, Christopher, sí, vamos a pasar con lo que es las características. Ya, no te preocupes. Vamos a ir explicando una a una cada una de ellas. Listo. A ver, en cuanto a las características de la lengua, tenemos cinco. Ahora, Mateo, no te estés entreteniendo, hijo. Comprende la clase. Te veo muy... Te veo muy... Muy desatento. Ahora, en cuanto a las características del lenguaje, y vamos a ir haciendo porque solo nos queda media hora. En cuanto a las características de la lengua, perdón, tenemos cinco. Es social, virtual, duradera y homogénea. Sebastián, a ver, vamos por partes. Claro que nuestra clase es virtual, pero no se refiere específicamente a eso. Ya te voy a explicar por qué. Tenemos, en primer lugar, qué es social. ¿Por qué es social la lengua? Porque lo vamos a utilizar como ese instrumento que nos va a ayudar a relacionarnos en una comunidad. Que nos va a ayudar a relacionarnos, a entablar una comunicación con otra persona. Por ejemplo, ustedes en el recreo, ¿qué utilizan la lengua? ¿Utilizan el idioma? En castellano como un instrumento general que todos comprenden, que todos entienden para comunicarse y relacionarse entre sí. La lengua es un instrumento, en este caso, que tienen en común todo un territorio, lo cual ya lo hace social porque se van a relacionar dentro de su comunidad con otras personas. ¿Ok? Por eso es social. Ahora, ¿por qué es virtual? La lengua es virtual porque es abstracta. Existe potencialmente solo en nuestro cerebro, que tiene mucho que ver con lo que es aprendida. ¿Virtual por qué? Porque nosotros no andamos con papeles o con alguien diciéndonos, ¿no? Este, camisa es en español camisa, ¿no? O ese instrumento que utilizas para escribir, ¿no? Que se llama lapicero, ¿no? No hay nadie que nos esté diciendo de forma sonora o alguien que nos haya escrito en el papel, de forma física, cada palabra que vamos a utilizar en el momento de la comunicación. Si no que es virtual, es abstracta, existe dentro de nuestro cerebro. Tiene que ver mucho con lo que es aprendida. Ahora, para complementar lo virtual, voy a utilizar la definición de aprendida, pero vamos a pasarnos aquí a duradera para seguir el orden establecido de las características. Ahora, duradera, porque a pesar de estar en constante creación y evolución, nosotros a pesar de que han pasado cientos de años después de que, o todo, ¿no? En todo el mundo, a pesar de que han pasado cientos de años desde la creación del idioma de cada país, sigue existiendo. Sigue dándose como un instrumento general de comunicación dentro de esa comunidad, dentro de ese país. Ahora, tenemos que es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque es un sistema que sirve para... Claro, López, tiene una duración que incluso puede llegar a ser eterna. Ningún país puede llegar a existir ese idioma hasta que sea... Ya, Sebastián, ya. ¿Por qué es virtual? Porque es un sistema que no lo vemos como algo físico. La lengua, nosotros no vemos las palabras así, o no las estamos escuchando todo el tiempo en el momento de decirlas, sino que existen internamente en nosotros. Existe... como un sistema dentro de nuestros cerebros. Es abstracta, nosotros no lo visualizamos, o no lo estamos escuchando todo el tiempo en el momento de transmitirlo. Sino que existe como algo abstracto, como algo aprendido dentro de nuestro cerebro, de nuestro sistema neurológico. No sé si actualmente, pero López, tenemos un ejemplo claro dentro del Perú. En Perú, nuestra lengua materna, teníamos el quechua, el aymar. Ahora hemos cambiado una lengua materna, ¿no? Por las circunstancias que se dieron, ¿no? En la historia del Perú, en la época del descubrimiento y conquista, que llevaron los españoles e hicieron que nuestra lengua materna cambiara. Pasamos de hablar quechua, pasamos de hablar aymara a hablar el español. Cambió. Si existen casos en el que la lengua también se destruye. El quechua se ha dejado de utilizar mucho en el país, por ende puede incluso destruirse o también incluso puede desaparecer. Sí se ha dado el caso, sí. Y se está dando el caso en nuestro Perú. Claro, o sea, nosotros antes hablábamos un idioma, una lengua que hablaban nuestros ancestros, que ahora nosotros podríamos decir que ni siquiera las conocemos, porque no nos desenvolvemos en un territorio en donde se utiliza este tipo de lengua. Sí se da la destrucción y sí se da el olvido y la desaparición de las lenguas. Sí existen, sí existen regiones que siguen hablando, sí existen territorios que siguen hablando del quechua, pero también es parte de su tarea. Así que eso sí lo voy a dejar para ustedes. Son tres preguntas, si no me equivoco. Entonces sí, eso va a quedar para investigación de cada uno. Eso es virtual, básicamente porque como les dije no existe un sistema físico de la lengua, sino que dentro de nosotros está de forma abstracta, que también se define con lo que es aprendida. Nosotros lo aprendemos, no lo tenemos escrito en un papel, no lo andamos escuchando cada minuto para recordar qué significa cada palabra de nuestro idioma español. Ahora, tenemos en el caso de que es duradera. Duradera, ya les sigo explicando, ¿no? Porque a pesar de la creación de diversos niños, esta perdura a través del tiempo, esta perdura en un territorio, esta perdura en los ciudadanos, ¿no? En los pobladores de ciertos territorios. Ya por eso es duradera, porque sigue existiendo con el paso del tiempo. Claro, Farid, puede ser eternamente, o incluso, como ya me iban preguntando, ¿no? Puede darse que desaparezca, pero lo esencial es que la lengua sea duradera, homogénea, porque es un sistema que se va a dar igual para todos. La lengua no va a ser un sistema que va a discriminar a cierto poblador, no, sino que se va a dar de la misma forma en todos los pobladores. Se va a dar, va a posibilitar que sea un instrumento utilizado por todos los seres humanos por igual. Ahora, claro, sí, pueden haber lenguas que no son duraderas, tal vez, pero eso más se define como habla y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, y aprendida, porque se adquiere como algo propio del individuo. Aquí va lo que les decía con lo virtual, lo adquieres tú, lo haces tuyo, lo conoces desde que has nacido, tal vez, o desde que has viajado a cierto territorio, a una edad, este, muy temprana, lo conoces, pero lo haces tuyo, lo haces propio, por algo se le llama lengua materna, porque ya va a vivir en ti, lo vas a aprender, lo vas a hacer, un sistema, un instrumento que vas a utilizar cada vez que, de forma intencionada, no, cada vez que necesites comunicarte, que necesites expresar algo, ya lo tienes aprendido, ya forma parte de ti, es tu lengua materna, eso se define como una lengua aprendida. Ahora, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, las preguntas que me están haciendo sobre si hay alguna lengua que ha desaparecido, hay lenguas que no son duraderas, forman parte de la tarea que les voy a dejar, perdón, el día de hoy, así que, les puedo dar un adelanto, sí, claro, ejemplo, tenemos las lenguas dentro del Perú, que se daban antes, antes de la llegada de los españoles, han ido desapareciendo, había más que solo el Quechua y el Aymar. Ahora, hay comunidades nativas que siguen hablando este tipo de lenguas, pero son muy pocos pobladores, son los pobladores más viejos, entonces, sí, se ha ido perdiendo. Más adelante, en el mismo WhatsApp del grupo, les voy a enviar la tarea. Ahora, pasamos, si no hay ninguna duda ahí, hasta lo que es lengua, me gustaría continuar, o si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún inconveniente, con respecto a la lengua, o como vamos a hacer ya hasta la clase, me la puedo dar a conocer, con respecto a la lengua. No, entonces ya están adelantando ya, son muy inteligentes, y están adelantando a lo que seguimos con la lengua. Sí, habla, es el uso particular que cada individuo hace de su propia lengua. Ahora, les decía, no, estos son dos elementos que se complementan, que se unen para formar un lenguaje, y aquí tienen otro que ver. ya es el uso, o es, ya la particularidad que le da cada uno a su lengua. Ustedes, cada uno se van a dar cuenta, que no todos utilizan la misma entonación, que no todos utilizan los mismos términos en el momento de comunicar, no todos hablan con el mismo, incluso con el mismo volumen, con el mismo ritmo, o incluso entre las comunidades. No es lo mismo escuchar hablando a un piurano, que a un limeño. Y todos pertenecemos al Perú, y todos nos comunicamos con una misma lengua. Todos nos comunicamos con la lengua española, pero no los piuranos. Podemos decir que hablamos de la misma forma que los limeños, por ejemplo, o los de Cajamarca, o incluso las personas que pertenecemos a la costa. No hablamos de la misma forma de los pobladores que pertenecen a la selva. El habla, ya es ese uso que nosotros le vamos a dar, que lo vamos a hacer con nuestras propias características. Le vamos a dar nuestra propia esencia a la lengua, lo cual se le conoce como habla. Ahora, les decía, no, no todas las personas hablamos de la misma forma. Yo no hablo de la misma forma que Mateo, no hablo de la misma forma que Ivette, no utilizo los mismos términos de Fanny, no utilizo los mismos términos de Madison, sino que yo tengo mi habla, mi forma de hablar, mi forma de comunicarme. Yo uso términos diferentes, yo uso diferente tono, diferente ritmo, diferente volumen. Es parte de mí. Yo hice estas características de mi lengua, las hice mi habla, mi forma de hablar. Ahora, siempre se conserva, o sea, siempre nos define como algo que vamos a conservar nosotros como algo propio que nos va a diferenciar de los demás. Ahora, la lengua, claro, ahí ya todos hablamos de una forma diferente. Muy bien. Ahora, el habla, perdón, también tiene cuatro características, que eso también va a quedar como... Sí, muy bien, Flor, es momentáneo. Sí. Ahora, lo que sí, al momento de que van a hacer la tarea, necesito que hayan apuntado bien y comprendido cada característica, tanto de lengua como de habla, porque van a ser un cuadro de diferencia. Ahora, tenemos como en primer lugar característica. Cuando nosotros veíamos las características de la lengua, veíamos que era social, virtual, duradera, homogénea, aprendiz. En el caso del habla, ya no es social, sino que es individual. Cada persona tiene una forma particular de hablar. Cada persona tiene sus propias características al momento de hablar. Por eso se dice que es individual, es una característica propia de cada persona. No, habla no es la capacidad de hablar, ese es el lenguaje, es la capacidad de comunicarse. Ese es el... El habla son las características que tú le añades al lenguaje, son esos términos, esa entonación que tú le añades al lenguaje para hacerlo como algo propio, algo tuyo. Algo que lo conservas y que te va a diferenciar. Tu forma de hablar es una de las características que te va a diferenciar de los demás. Eso es el habla. Sí, claro, son tus maneras de comunicarse. Ya, a ver, ¿en qué se define el lenguaje? Les dije, el lenguaje es la capacidad. El lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos con los demás. El habla son las características que nosotros le vamos a añadir a la lengua para hacerla propia. Son esos diferentes entonaciones, esos diferentes términos que nos van a hacer diferenciar, que van a hacer diferenciar nuestra forma de hablar con los demás. Claro, López, es algo propio, algo de cada uno. Hablar con pobreza, hablar con voz aguda, utilizar ciertos términos, cierta entonación, cierto volumen. Ya les dije, yo no hablo de la misma forma que ustedes, yo no utilizo los mismos términos que ustedes utilizan al momento de comunicarse. Eso se le habla, las características propias, definidas que tiene cada ser humano, que tiene cada individuo, lo que tiene cada uno de mis alumnos de segundo año al momento de expresar, al momento de hablar. Sus características que son propias de ustedes. Yo sé cuando uno está hablando por la forma en la que habla, por su entonación, por sus términos. Eso se le habla. Exacto, sí. Cada uno tiene un diferente tono. Por eso es individual, porque es características propias de cada uno, de cada ser humano, de cada individuo. Ahora, ¿por qué es concreta? Porque el habla, a diferencia del lenguaje, no que es ese sistema que ya existe, perdón, aparte de la lengua, que es ese sistema que ya existe dentro de ustedes, que ustedes lo han aprendido. El habla es algo concreto, porque al momento que ustedes están ejecutando esta acción, están realizando la acción de hablar, esta es percibida por el oído, por eso es concreta, porque se puede percibir por los sentidos. Yo no voy a conocer cómo es el habla de Mateo si yo no lo escucho. Yo no voy a conocer cómo es el habla de Farid si yo no lo escucho. Es concreto porque el habla se percibe por un sentido, que en este caso es el oído. Muy bien, Farid. Es decir, que habla significa que cada ser humano tiene diferentes formas de hablar y comunicarse en su entorno con los seres humanos. Ahí ya nadie, nadie, nadie puede criticar su forma de hablar. Ahora, lo que sí se puede corregir, ¿por qué? Porque se deben utilizar los términos necesarios dependiendo del entorno en donde te estás desenvolviendo. Eso sí, lo puedes ir moldeando y finalmente ya adquieres tú una forma propia de hablar. Sí, es como el dialecto, sí. Sí, diferente tono de voz, todos estos son componentes dentro del habla. Ahora, concreta, les decía, ¿no? Porque ustedes, yo no voy a conocer el habla de Ivette, yo no voy a conocer el habla de Maikri, yo no voy a conocer el habla de... de cualquiera de ustedes, si yo no lo percibo por un sentido, que en este caso es el oído, por eso es concreto, porque el habla se puede percibir por uno de los sentidos que componen todo nuestro sistema, que es el oído, es concreto, se percibe por los sentidos. Ahora, efímera, ¿por qué? porque el habla de cada persona está en constante cambio. Ustedes pónganse a pensar, ¿cuál o quién de ustedes habla igual que como hablaba hace algunos años, por ejemplo, a la edad de seis años? ¿Ustedes consideran que siguen hablando igual que como hablaban hace seis años? ¿Ustedes utilizan los mismos términos? ¿Tienen el mismo tono de voz? Claro, a cada uno le ha ido cambiando su tono de voz, por eso el habla es efímera, el habla va cambiando, el habla va evolucionando dentro de nosotros mismos, no se va a quedar de la misma forma, va cambiando el tono, va cambiando el volumen, van cambiando los términos que vamos a utilizar, es por eso que se dice efímera, porque nunca se termina, ¿no?, de formar, nosotros lo vamos adquiriendo al momento que nos vamos desarrollando como seres humanos. Heterogénea, ¿por qué? Porque por lo mismo que es efímera, no va aceptando múltiples formas, va aceptando múltiples cambios, a diferencia de lo que fue la lengua, que tiene una sola forma para todos los seres humanos, ustedes saben que camisa es camisa, saben cómo es la camisa en español, que es esa hecha de tela, que se utiliza en la parte superior, en el torso. Ahora, tiene palabras definidas para definir ciertos términos, sin embargo el habla puede ser heterogénea porque acepta diferentes formas, tú puedes hablar con diferentes tonos, tú puedes utilizar diferentes términos, evoluciona contigo, el habla cambia contigo, al pasar los años, al pasar todas tus etapas de vida, el habla va cambiando contigo, el habla va adquiriendo nuevas formas, pero sigue siendo propio, sigue siendo tu hijo. Ahora, hasta aquí, nos quedamos con lo que es habla, quiero saber si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a activar sus micrófonos, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, no tengo dudas. Oh, dudas propias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Si. Sí. Entonces, bueno, a ver teníamos que las últimas dos características de lo que él habla tenemos para comunicarse concreta porque ustedes no emiten este sonido y los sentidos en tercer lugar porque en este caso al momento que tú abres esta serie de palabras para este mensaje y termina de expresarte terminas de comunicar termina de comunicarte ya cesa lo que es ya el habla porque no perdura en el tiempo sino que la acción se realiza en un momento determinado ahora tiene también diversos cambios que dependen de cómo el individuo se va desarrollando dentro de su entorno ahora heterogénea que es la para finalizar la heterogénea es que acepta múltiples formas aceptan múltiples cambios que dependen de cómo el individuo se desvanece en torno nosotros no nos vamos a comunicar de la misma forma a través de los años mientras vamos aprendiendo en los términos vamos adquiriendo más características propias que le vamos a añadir cada uno al habla esas son las características del habla ahora si alguien tiene alguna duda alguna pregunta ahora ya chicos muchas gracias muchas gracias por hacer la clase se han mantenido ordenado gracias por preguntar y hacer la clase muy interactiva así necesito que estén ordenadas las próximas clases mucho cuidado con algunos comentarios que se da el momento de iniciar la sesión sí ahora vamos a dejar el tema hasta aquí nos hemos quedado hasta lo que es entonces lengua lenguaje lengua y habla el signo lo vamos a ver de aquí a la próxima clase no hay ningún problema ok este si hay chicos que sí pueden quedarse y otros que no pero es necesario que estén todos para que todo sea comprendido de la misma forma no hayan dudas entonces si ya saben la tarea la voy a enviar vía whatsapp es corta solo es para que ustedes lean y busquen un poco de información sobre todo para que ustedes contesten sus dudas y este y no haya quedado nada no ustedes me preguntaban si que querían saber qué lenguas se quedaban aún si es que hay una lengua que ha dejado de existir entonces para que no hayan ese tipo de dudas les voy a dejar una tarea más informativa ok entonces esto fue todo espero que hayan entendido si al momento que ustedes van a visualizar el vídeo o al momento de que ustedes estén en su casa más tranquilo y puedan visualizar o si durante la tarea les surge alguna pregunta me la pueden hacer la próxima clase ya muchas gracias por atender y lo que sí mejorar un poco el orden al momento de entrar y la puntualidad que no puedo estar ingresando a chicos que llegan muy muy tarde sí pero eso es todo chicos muchas gracias 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 gracias